Música Bueno, yo creo que es fundamental tener un espacio como este, precisamente por lo que tú mencionas, de que tenemos muchísimo talento aquí, talento ya consagrado, pero también mucho talento emergente, entonces el poder contar con estas instalaciones que puedan estar a primer nivel, que se puedan concentrar en su craft, en lo que están haciendo, sin tener que pasar premuras, o que todo el equipo ya esté, nada más para que se enfoquen en la creación, es fundamental, entonces estamos muy contentos de que los artistas puedan tener este espacio. Mira, un día a día depende mucho del momento, o sea, si estamos hablando, si tenemos producciones en casa, estamos hablando que vas a ver estos espacios llenos de unidades, o sea, depende de la etapa, o en el área de talleres se están construyendo constantemente maquetas, maquetas, puppets, entonces hay un movimiento de personal, todo dependiendo de los proyectos con los que estamos trabajando, podemos tener animadores, podemos tener gente haciendo maquetas, artistas trabajando en vestuario, gente que está trabajando también, por ejemplo, en storyboard, todo depende de la etapa que estemos y con el proyecto que estemos, podemos tener también productores externos que vienen y toman el espacio, hacen una producción independiente, todo depende del proyecto, es muy versátil nuestro día a día. Creo que el equipo que conformamos es un equipo muy lindo, estoy muy orgullosa de mi equipo, digo, te lo puedes ver ahora en el espacio que está montado, está hecho de muchísimo cariño, de muchísimo amor, estamos muy conscientes de la responsabilidad que tenemos y actuamos en concordancia con eso y todas las personas que están trabajando aquí, te lo puedo asegurar que lo dan todo por el proyecto, o sea, con muchísimo corazón, con muchísimo empeño y siento que también sienten mucho orgullo de saber que estamos pues construyendo algo que puede ser muy importante para la industria aquí en México, entonces pues sentimos mucho orgullo y mucha responsabilidad al mismo tiempo, es como una mezcla de emociones. Mira, lo que hemos detenido es el acercamiento con la industria privada que es muy importante, es parte fundamental de lo que nosotros ofrecemos también servicios, o sea, tenemos como varios bracitos de los cuales nos ayuda a mantener el bote en equilibrio, por una parte tenemos todo lo que tiene que ver con los talleres, cursos que se dan, por otra parte son los servicios, ¿para qué? Para poder mantener el espacio en óptimas condiciones y poder también en su momento invertir en los proyectos que queremos hacer desde casa, ¿no? Entonces es un equilibrio que se está trabajando para lograr, y es un trabajo de día a día.